Música Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Minecraft 1.16 Snapshot Si chicos estamos en un nuevo episodio donde hoy vamos a probar una nueva actualización de la versión Snapshot Donde añaden inteligencia a los Hoglins e incluso añaden a los Piglins Así que vamos a experimentarlo porque en este episodio como dije vamos a buscar netherita y otras cosas Por ende vamos a tener que ir al nether así que nos vamos a topar con estos bichos Así que nada chicos vamos a dar a un jugador y vamos a cargar el mundo Espero que no pase nada porque dice ¿Quieres cargar este mundo? Este mundo se jugó por última vez Bueno la nana con la 20.6 y ahora hasta la 27 Y bueno, ah se puede copiar Copiar y cargar Creo que es lo mejor Bueno chicos ya me cargó la versión y ahora lo que vamos a proceder a hacer es ir al nether Pero antes vamos a guardar un par de cosas de la que dejé en el inventario Que por cierto este episodio va a estar bastante chungo ya que vamos a ir a buscar netherita Y netherita es el nuevo mineral ¿Será que encontramos chicos? Yo voy a intentar bajar con mucho cuidado y es por eso que quiero guardar todo Y tengo demasiado miedo de perder por el simple hecho de que si pierdo Si pierdo la cago porque tengo 22 tipos de niveles Y también tengo el pico de diamante Que por cierto me quedan solo 4 diamantes E ir a buscar otro sería un problema Así que no chicos no quiero que pase ningún tipo de cosa negativa Así que nada, pero me estoy dando cuenta que no tengo madera Así que antes de ir vamos a buscar madera Y bueno no puedo hacer munacha Así que... Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar estas dos totalas llave y a caña Así que no importa Vamos a utilizarlas para craftear Por cierto voy a cambiar lo que son los... El salto automático Porque la verdad como estuve jugando la 1.8 Esta wea se desconfigura Por eso me sale arriba el de ¡Momete con wasu! Y no sé que ahora mueve el mouse y la madera y no sé que mierda En fin, bueno no apareció En fin, tenemos que poner esto por acá en el hotbar Y ahora hay que buscar comida ¡Ah! Comida no tengo ¿O si tengo? Mmm... Tengo pero poco Bueno tengo, dentro de todo tengo Ok, vamos a ir entonces al nether chicos Y vamos a ver si nos encontramos A los nuevos mobs Así que nada chicuelos Go Chicuelos Vamos a ver si nos encontramos Algo ¡Ay no! ¿Qué fue eso? Se escuchó que se rompió el portal Pero no se rompió La madre que lo parió si llegaba a romper Bueno no se rompió Eso es lo bueno Pero... No, no Qué raro, qué raro Menos mal que no se rompió Porque la liaba La puto liaba A ver, a ver Mucho cuidado Hasta ahora Supuestamente estos biomas Tienen posibilidades de generarse Los biglins Si no me equivoco Pero igual Nosotros lo que tenemos que hacer Es bajar ahora Para encontrar El nuevo mineral Así que nada Vamos a picar esto de paso No se para qué Pero bueno Y vamos a empezar de acá Por este lugar me genera confianza No se por qué Pero bueno Vamos a ver Altura 70 Tenemos que bajar bastante Vamos a bajar entonces Chicuelos Total Lo bueno de esto Es que es muy fácil Romper la netherrack Por lo menos eso Pero el problema Chicuelos Que está minado De lava Y ese es otro problema Por eso voy a ponerme Netherrack Cerca del pico Cosa de que Si sale algo Pueda taparlo rápido Lo primero que quiero hacer Es encontrar Netherrack Y después también Vamos a hacer otro tipo De cosas Pero quiero conseguir Primero lo que es La netherrita Chicuelos Y ahora me di cuenta Que acabo de decir Netherrack anteriormente Y es por eso que no lo diste Porque solamente van a decir Ah, acá dijo Netherrack No, pero ya lo diste No, no, no No voy a poner nada Bueno Ok, vamos a seguir bajando Hasta llegar a la altura 15 Y bueno, eso lo adelanto Chicos Se me está A punto de romper el pico Me parece que no lo voy a encontrar Es que si me rompe La cagué Porque voy a tener que buscar Un diamante más Para hacer la mesa Ah ¿Será que lo rompo? Porque después De conseguir diamante Ah Creo que lo voy a romper O podría repararlo Pero es lo mismo Mierda O sea Voy a arriesgarme Ok Voy a tratar de arriesgar Si por lo menos Llego a encontrarlo ¿Cuánto le queda? Le queda 16 Bueno, bueno Tengo una oportunidad Pequeña De que tenga la suerte Que me termine saliendo Último momento Sería Dios Ese compa Ya está muerto No, mano Le han avisado Man, es súper raro Encontrar este puto mineral O sea Posta No lo encontré Estuve caminando Como tonto En el episodio Y no lo encontré Menos mal Que hay muchas partes Que no la van a ver Chicuelos Porque estuve Un buen rato Acá Unos 20 minutos casi Así que me voy Al pingo Chicuelos Aquí no pasó Absolutamente nada Y vamos a ignorar Esto de la Anciendebris Porque ahora no tengo pico Así que vamos a continuar Con lo siguiente Bueno, quiero pedir disculpas Primero chicos Porque dije que en este episodio Vamos a buscar Nederita Lo hicimos Fuimos a buscar Pero no encontramos Así que en este episodio Vamos a omitir por ahora eso Porque no tengo un pico Pero vamos a hacer Lo siguiente Y es seguir con el Surreal Básicamente ¿Ok? Bueno, estamos acá chicos Primero que todo Vamos a tener que ir a farmear Lo que son Vamos a tener que farmear perlas Y para eso Tenemos que ir al bioma Que está acá Que es del Warped Forest En el Warped Forest Tenemos Ah no, creí que tenía Dos espadas en la mano Yo ya me estaba flipando En el Warped Forest Chicuelos Tenemos muchos Se spawnean muchos Zenderman Porque eso Ay, no tengo pico No tengo pico No tengo pico Me acabo de acordar No importa No importa Vamos a subir Acá no pasa absolutamente nada Y como les decía En el Warped Forest Tiene una probabilidad O sea, en este Biomine El otro tienen El nuevo agregado Tiene una posibilidad De generar Zenderman Ridículamente alta Así que si encontramos Encontramos Pues sí chicos Vamos a ver Si tenemos la suerte De encontrar Vamos a ir a uno Que esté mejor Por cierto Debería anotar Las coordenadas del portal De una vez por todas Antes de que me pase Lo que me pasó En el episodio Donde fui a la fortaleza Vamos a ingresar por ahí Que es el lugar más cómodo Y vamos a ver Si encontramos En este Warped Forest Lo que son Ah Ya encontramos Los Piglins Eso es un Piglin El primer Piglin Chicuelos Hola Ay no que feo Es que miren Parece una Waifu Si no fueran Por los puntitos blancos Parece una Waifu O sea miren Parece que son los ojitos Man me enamora Si Solo que Si lo mirá detalladamente Esta wea Tiene dos ojos Pero Parece una Waifu Una Una Waifu O sea miren Son los ojos Solo que Si lo ve costado Bueno en fin Me entendieron Ok parece una Waifu Mueran Porque estos al fin y al cabo Son enemigos hostiles Man son muy molestos Le bajo un poco el volumen Porque son molestísimo El ruido que tiene La madre que lo parió En fin Me quiero sacar esta porquería De Copio un árbol Así que romperé esta mierda Ay no lo cuenta Como árbol Pero si es puta madera En fin Continuamos chicos Vamos a ver si encontramos Zendermans Para conseguir Lo que Ah pará Ya que es árbol Vamos a hacer barcos ¿Barcos azules se puede? ¿Sero que se puede hacer Barcos azules? Es que me flipa LOL No se eso la verdad Pero si se puede hacer Barcos azules Es que me quedo Boquiabierto No se la verdad Yo no había visto Ningún barco azul Pero Que pedo este pasto En fin A ver ¿Se puede? No se puede No me Me está jodiendo Me está jodiendo Justo lo que necesito Es un puto barco Para los endermans Y que pasa No se pueden craftear Que mala suerte En fin Acá esta es muy pequeña Vamos a alejarnos A ver si encontramos otra No se si soy yo Creo que le bajaron La probabilidad A lo que son los endermans Porque hasta ahora Cero Por cierto Esto ya me puedo llevar Wow El río que hace Es como El que rompe primero Me hizo acordar un poco Del sonido de Charjabu Que hace A ver Vamos a venir Por acá Y a ver Si acá tenemos La probabilidad Por si acá Donde está Vamos a ir Al bioma Este de los Cosos rojos Ok De los hongos rojos Que estaba al lado De la fortaleza Porque ahí chicos Vamos a poder Encontrar Lo que son Los hoglings Yo quiero ver Como son los hoglings Los hoglings En esta versión O sea Quiero ver Si es difícil Batallar Si te quita Bastante Y eso Porque Allá hay endermans Allá hay endermans Tengo que ir ahí Ok Pero vamos a ir Al bioma rojo Que tampoco había ido Así que de paso Vamos a investigar Lo que es aquel de arriba Se puede ir por acá Menos mal Ok Vamos a comer Y voy a tratar De no gastar No voy a correr Ok No voy a correr ¿Será que se puede subir Por acá? No, no se puede Vamos a hacer Una escalera Súper peligrosa Acá Re arriesgada Bueno Tampoco así Te caes Haces mucho daño Así que no Pero no hay que preocuparse Pero bueno chicos Vamos a ingresar A este bioma Ese bioma Quería venir acá Bien Acá va a haber Hoglings Y también van a haber Ahí están los hoglings Y me van a hacer Percha Porque no tengo oro Si no tengo traje de oro Me voy a atacar ¿No? Sí Conches sumario Pero si son hijos de perra Salgan de acá Güeyones Encima uno tiene Valle Está re limado Me cago acá Y me hago mierda Ay, ay, ay Para, para, para Aguante la mecha Vieja ¿Por qué me programan Estos bichos? Justo cuando no tengo oro Y no tengo comida Y no Y la madre que lo parió Están cerca Y me re lima el ruido Eso Rápido Tengo que reaccionar Bus Porque estos Se me acercan Ah, lo voy a acabar matando Chupas la verga Hijo de La madre que lo parió Como que tres corazones Ay no, no Pará, pará Están chetos, están chetos, fuera A la madre que lo parió Con sus putos tres corazones Del orto Pero si Que hijo de perra Albra Voy a matar así Ah, está el de la valle Está marica No, no Para, para, para Esto se pone Hardgors y cuelos Me quedé bokeado Cuando saco tres corazones De la wea A ver, espera Esto me lo llevo Ya sé que no es No, no es momento Vamos a venir por acá Vamos a venir por acá Y si me llega a aparecer Un hogling por acá Vale, verga Porque me empuja Y bueno Parece que no hay hoglings Es que esto es rarísimo Me caigo acá Y me hago percha Me alejé Vale, vale, vale Estoy alejado De estos weones Deberíamos bajar Pero con mucho Allí hay un hogling Allí hay un hogling Abajo Vale, vale, vale Voy a sacar esto Bien Ahora Sabría lo que sería Cheto este bioma Lo que la cagaría Y sería bastante cheto Que esto lo ponga acá Y te den nueve rugas Eso sería Dios de cheto En fin No pasa eso Vamos a sacar uno de estos No sé si me lo da Sin pico Vamos a probar No te lo da Sin pico No te lo da O creo que lo cambiaron Puedo decir que no hayan cambiado Hostias Es muy arriesgado Bajar ahí, chicos Es muy arriesgado Muy arriesgado Bueno, me voy a meter Por acá Porque, verga Está lleno de piglings Y de hoglings Esto no me mola mucho A menos que hagamos Un puente Hacia acá Wow, que alto es ese árbol Vamos a hacer un puente Aquí no me pego un hogling Con su maldita flecha Porque te juro que voy a putear Hasta el fin del mundo Bien Esta va a ser mi escalera Por ahora Hacemos así Ya sé que es un poco Mucho grifeo, chicos Pero la única forma De subir es fácil Así que, bueno Y acá deberíamos bajar Con mucho cuidado Por cierto ¿Sabes lo que me anima Del hogling? Que tiene el ruido Al bullsquid De Half-Life 1 Al ojitos tiernos Ay, al ojitos tiernos Te juro En fin, a ver Tenemos los hoglings Y tienen Mira, ya están ganando piña Bueno Tienen pinta de ser unos emputados Porque me están esperando Que bajo re limado Y eso no me gusta Lo bueno es que te dan chuleta Y eso es bueno Porque podemos farmear comida ¿Ok? Bueno, es hora de tirar Un chicolo Y cagar la guachaza a todos Espero que no quite mucha vida Porque me quiero volver chango Vale, voy a hacer algo raro ¡Ay, no me salió! No, 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 no No mamen ¿Cuánto quitan? ¿Mucho? ¿Poco? Ay, no Pero aquí vienen A ver No importa Vamos a pegarle Ay, no, no, no Es que no sé cuánto lo quitan Y me dan miedo, weón Porque va a ser alto ruido Va a ser Bullshit, boludo Encima tiene alta vida Estos, weones Bueno, yo creo que Debería matar a los hoglings Primero Y No quita nada, weón Quita medio corazón Uh, para, para, para Aguanta la mecha Aguanta la mecha O estos que se ponen hardcore Se pone hardcore este Nether Hostias Salgan Estos, weones Los piglings Están muy chetos De la espada De la espada Que me termina matando Me termina matando Está muy cheto Que le hayan hecho Que se vaya para atrás Chicuelo O sea, que retroceda Está muy bueno Y cheto eso Y ahora hay que matar a este Quiero matar a mi primer hogling Che, los chiquitos Che, los chiquitos también pegan O sea, lol Son agresivos Otro bicho Vale, voy a hacer lo siguiente Uh, pero si soy un genio Me dice uno Ah, ah, ah Arto aliado papu Aparte no tiene knockback Ahora me di cuenta Wood, 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 wood ¿Será que los chiquitos también te dan pork chop? No sé la verdad Ah, lol Te dan cuero Podemos conseguir la librería Súper fácil Matando hobblings Wow 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 Eso es un puntazo, chicuelos Ay, la concha de tu hermano No, para, para, para No, para, para Vamos a irnos de acá Ok, no nos interesa esto Yo vine acá por enderman No por Bueno, también por los hongrim Quiero llevarme una de esta wea Porque esto crece Y después Me lo llevo listo Me llevo esto Y me llevo un poquito más de esto Ahora si me voy a este bioma Ya no me interesa Acá no hay enderman Vamos a ir al warped, ok Acá no nos interesa esto No, vamos a ir a la wea Este hobbling Quita algo, quita algo Bueno, quita bastante Me voy al pingos Me voy al pingos No va a ir a ver Va a ir a ver Estuvo bueno Otro de lo que quiera Pero bueno Ah, tomar al culo Quiero Ah, tengo buenísimo Listo Váyanse a la mierda Hobbling del orto Man, esta actualización Está muy cheta No sé a ustedes Pero yo Tenía que haber un blaze Ahí La puta madre Para Esto es un peligro Lo que estoy haciendo Pero bueno Go No me tire No me tire No me tire No me tire Hijo Pero me tenías que ver Que pegar wean Bueno, a ver si me da la perla Por menos La perla Ojo Ah, toman por culo No, no, no Me voy al pingos Ya pues Cuidado Guis Cuidado Cuidado Muy bien Ay, no Ya por acá Cierto Ya me acabo de perder Ah, no, no Es por acá Es por acá Good, good, good Bien Bien Me voy al pingos Chicos Quiero irme a Warped Forest Porque voy a perder tiempo En este bioma Y no Está muy cheto Todo lo que os quiera Pero no Vamos a venir por acá arriba Creo que es bastante cheto Así que yo sé que esto es un puto grife Y lo voy a decir en todo el episodio Donde esté grifeando Porque la verdad que sí Es un grifeo de mierda Pero después te lo voy a solucionar Chicos Ok, hasta ahora tengo todo Al nether Como te digo Muy virgen Y no lo modifique tanto Así que cuando lo modifique Y le hagan bien los caminos Y eso chicos Es todo good Pero esto tampoco Es que sea bastante grande ¿No? Esto ahora me di cuenta De la transición De los colores Tampoco lo arreglaron todavía No importa Pero deberían arreglarlo Porque es bastante lol eso O creo que es porque Le bajé yo Le puse a cero Porque me estudiaron Diciendo en los comentarios Y lo puse en cero Ok Bueno, vamos a venir por acá A ver si tenemos la suerte De encontrarnos Enderman en Warped Forest Que había visto Me cago en todo Que habíamos visto por acá Esto del nether Me da mucho miedo Chicos Está muy Sorprendente Esto Che Me está alejando Bastante Y no me gusta Pero lo bueno Es que estoy encontrando Otra fortaleza O sea Si Es la misma Pero Más extensa Vale Allá hay un Warped Vale Acá sigue Y creo que hay un Widder Acá Porque se escucha un esqueleto Man Esto es súper riesgoso Y esto es la primera Que hubo una generación Tan chota Como esta Le quiero sacar foto Porque Wow Uh Para Aguanta la mecha ¿Qué es eso? Es un esqueleto normal Eh No tengo pico man ¿Cómo voy a ir acá sin pico? Bueno Tengo por menos la madera Para gastarme una de madera Pero Suena vergas Vale Acá está el Warped Forest Cheto Acá está el Warped Forest Cheto Ok Ustias Me tengo que tirar Che Me tiro Vale Verga No hay nada No hay nada Una crema de magma De la grande Bueno Esto sabe Como Pequita de vida Bueno Mientras no haya un Widder O algo así Culero Todo bien A ver Deme en cremas Deme en cremas Deme en cremas Que quiero Quiero ponerme cremas Ok Para la piel Ok Deme Deme Bueno Tengo una Me ha tomado por culo Hijo Man Imagíneme Llegué a tumbar Bueno Tenemos un Warped Que lindo acceso Por cierto Se ve muy lindo El acceso así Vale Estamos en un Warped Forest De los que molan Y hay muchos Endermans Me gusta Bien Vamos a aprovechar esto Chicolos Hora de cacería De Endermans Así que Hay tres Hay tres Hay tres Good Cuatro Buenísimo Vale Ay la madre Que te parió Los hoglins del orto No man Que mala idea Ay la madre Bueno No está de la balleta No está de la balleta No está de la balleta Ay no Me quiero volver chango Me quiero volver Puto chango man Mal Tengo una mala suerte Este episodio Me van a hacer transpirar Estos weones Hostias Hay que tener mucho cuidado Con los hoglins Ojo Para la próxima Me traigo algo de oro Urgente Porque no se puede venir así Normal Estos hoglins Interrompen el culo Boludo Estos hoglins Interrompen el culo Bueno Tengo un escudo también Tengo que acordarme A ver Disparame Vale crack El enderman Venía a cagar a piña Boludo El enderman Me venía a cagar a piñas Bueno No me vino a cagar a piñas Good Vale Es hora de matar endermans Mientras no me aparezca uno Todo piola Hay uno que está por acá cerca Pero vamos a hacer lo siguiente Hacemos así Y ya creo que con esto Podemos ir a Wachearlos Y no me pegan ¿No? Porque ahora en teoría Lo que hacen los endermans Es sacar Estos bloques Pero no sacan estos Así que good A este le pegó Bienvení Bien, 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 bien Primer enderman Vale Espero que me den perlas Porque con esto Chicuelos faráremos perla Para lo que es el dragón Así que espero Que dentro de todo Me den perlas Eso sí Me está relimando el sonido Me está relimando el sonido Lo bueno es que tenemos Muchos endermans Chicuelos Pero sacan un chingo también Que no me maten acá Ojo Debería proteger más Me relima boludo A ver Tengo otro enderman Enfurecido por ahí No sé dónde está A ver si me de perla Si me de perla Que me de perla Que me de perla Que me de perla Que me de perla Por cierto Hoy me di cuenta Los hobblings dan perla Los hobblings dan perla Si le tirás oro Podríamos hacer eso también Chicuelos Pero hasta ahora Los hobblings están Reagresivos conmigo Porque no tengo nada de oro Me avisa cosas Suelta y me imaginé Que era algo Concha tu hermana Si yo me quedé sin comida Man Qué peligro Pará, pará En ese momento No No seas mamón Nah, güey No puedo venir un pigman acá Ahora romper las pelotas Vale, se puede Si le pego al pigman Malí Pija Vale No Pero salí de acá Salí de acá Salí de acá No se puede venir Un puto pigman acá Salí Acá Salí de acá Eso Gracias Andate Bien Hola chiquilín Hola Hola Adiós Vale, allá hay otro enderman Pero no tengo comida Y debería cocinarla Vamos a comer así Cruda Me voy a terminar agarrando A todo su plasmosis Por comer comida cruda De un cerdo Que ni siquiera conozco A ver Vamos a matar a este Hola señor Adiós señor Oh dios Que me pega un susto Este bicho Del ruido que hace Boludo Vale Dame la perla Dame la perla Eso Vale Estoy teniendo la Suerte tan ridícula De dropear muchas perlas Chicuelos Después recuerden Que tenemos que buscar Lo que es Acá hay otro Tenemos que buscar Lo que son Chicuelos Las varas de blaze Porque Perdón La crema Ay hostias El polo de blaze Para poder hacer Los ojos en sí Porque si no No podemos Dale vení Vení crook Que te quiero sacar Lo que son La chucha Quiero una perla Dame la Acá yo Ah se tepeo Se tepeo Pero Vale acá está Acabo de escuchar Un juego de linchicuelos Y eso no me gusta nada Vení Ay Veamos cuántos golpes Le quedan Uf Jodiputa Lo que falta Man No me dio Pero por acá hay un Jodling Ojo Y me dio creo Porque si Ah ya está Ya está No me voy al pingo Me voy al pingo Vallo verga Está muy lindo este lugar Para farmear Pero no Tenemos cuatro perlas Chicuelos Eh Uf Qué complicado Hoy no Uh man No 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 me lo puedo creer Man La puta madre No 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 Una deuda con la sociedad más tarde No Man La recagué en el camino Acá hay un Plane Yo no estaba en Plane Oh Esto no Acá no estaba yo wean A ver Le voy a echar un vistazo En una de esas puede ser el Plane Que estaba conectado a mi A mi isla de jungla Porque La verdad no sé Pero ahí nunca está de más de fijarse No creo Pero si Llega a ser así Y tengo una suerte ridícula Pues sí Me merezco un premio Che Ah LOL No me lo creo Ahí está el panal Es Es Ah no soy un genio Me merezco un premio No puedo quererlo man No puedo creerlo Vale Encontré mi puta casa Eh no Es esto bueno Si Es esto Si 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 es mi casa Ah no mames Lo encontré Lo encontré chico Mi terreno De una forma ridícula vale 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 voy a encontrar mis pinches cosas ok voy a ir con comida esta vez así que vamos a ver si tenemos algo de comer porque así no voy a entrar a tener algo vale tengo esto no me digo esto me hago pan y ahora que no tengo nada para comer man que muy bueno me tengo un go tengo no quiero usar todo bueno voy a usar cuatro y cuatro que iba yo verga así no tengo madera voy a aprovechar y vamos a usar estos dos para hacerme un h vamos a sacar rápido madera y vamos a dormir también porque lo que esto de la cámara de la cama obstruida me limó mucho pero no tengo lana en fin tenemos tiempo vamos a hacernos rapidín así así vamos a sacar un poco de madera chicos hago un speed y una vez que tengamos todo esto vamos a recuperar mis cosas vale yo tengo un stack y tres no importa chicos no quería tanta madera sólo quería tener para rato ok pues estamos a hacernos el cuenco y vamos a detener para después ok así que vamos a refinar todo esto rápido vamos a hacernos vamos a ajustar unas cuatro buenísimo ponemos esto así esto así esto así bien ahora hacemos esto así buda tenemos tres palmas poner esto así 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 y así dejamos toda la madera para después por si yo morir y culamente otra vez pero antes vamos a hacer una cama y vamos a guardar respawn antes que pase otra desgracia así que chicos ahora ahorrar no sé somos hacer lo siguiente dejamos esto acá esto acá esto acá esto acá esto acá esto acá y esto lo llevo saben lo llevo porque puedo hacer eso los chicos los de tener ahora lo que analizó las tijeras para saludos vamos a hacer con este barco chico lo matar enderman para poder así obtener lo que es el obtener lo que es la perla más fácil ok en vez de que nos peguen y todas esas cosas bien vamos a quitar el anáquel y ya con eso tenemos tres lanas supongo a ver la menos feliz también dos esos de medio cuatro no tiempo no su número que va a sobrar una que va con esto no hay lava por acá y limado bueno vamos a tirar por acá me relima que vaya pasado esto listo esa lana espero que cuando me vuelva a jugar otra vez no esté por favor porque me lima ok ya tenemos eso vamos a poner entre acá vamos a poner esto así esto así y ahora haré que quería hacer listo tenemos una cama blanca horrible pero la tenemos ponemos toca bien guardamos bien ahora sí vamos a hacer nuestras cosas vamos a comer ya gasté dos panes bueno voy a gastar los panes y esto es malísimo bien mis hijos meten hasta los tres para tenemos tiempo tenemos que recuperar las cosas y que chicos los go a ver bus pensá como gustavo donde te fuiste y tengo tiempo chicos porque pueden llegar a desaparecer y si desaparecen pierdo no muchas cosas pero pierdo cosas ok vale tengo que ir por allá vamos a venir por acá de hecho no traje bloques eso es algo malo pero traje barco eso es algo positivo ahí no un joven y no menos no me puede estar pasando esto los que ve de forma gloriosa wood ese joven y me va a ser y para farme activos por cierto bien estamos yendo bien estamos yendo bien no me sacaste me la llevo por las dudas de al fin y al cabo es un bloque ok me lo llevo de hecho podemos sacar varias de las maderas de ésta y con esto podrá hacer bloques de madera en el nether rejeño pero bueno no unidad queda vamos a sacar todo lo que son estas weas y cueros y vamos a farmear lo que es bloques para poder así construir listo madera suene de esto va a ser el grifeo de la hostia chico pero necesito recuperar esas cosas rápido vale venidos por acá entre el lugar más animado del mundo no venimos por acá vamos a doblar vamos a venir por acá a casi donde vine a casi casi que viene de hecho acá estaba estaba acá y con esto llegaba lo que es la fortaleza así que vamos tengo que llegar sí bueno me queda poco tiempo vamos este muy nervioso y cuero de carla de alguna forma para esta hija hay no hostias corre 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 vale hay un hermano lo voy a matar ahora está poniendo espada vale vale entramos estamos seguros estamos seguros estamos seguros estamos seguros bien necesito recuperar mis cosas ya en esto entramos a la fortaleza y si entramos a la fortaleza significa que nuestras cosas estarán acá así que vamos tiene que estar es de hecho el guardar por poder es el que toque bien pero vamos a ir por el lugar seguro vamos a ir por donde entré hoy cuida con el joven y que me quiere venir a atacar de arriba es allá es allá es allá es allá pero hostias es por ahí es por ahí la tengo complicada que debería hacer una maniobra super lol para pasaron para que dispare vamos tenemos que hacerlo rápido ni ven y ven y ven y no va a venir si viene vale para otra vez ven y me tengo tiempo y para eso 1 2 3 ahora hacemos así 1 2 3 4 saltamos todo por culo esto lo tengo que me tiene que instalar un nuevo a pegar me va a pegar me va a pegar me va a pegar me va a pegar hostias vamos corre 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 mis cosas están ahí están ahí están ahí las veo las veo las veo a lo que suerte a lo que pico lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice hostias me siento contentísimo recuperé toda mi hueá o que piola o sentí el riesgo man sentí el riesgo esto va a quedar muy épico chico recuperé mis cosas no los niveles pero algo recupere tengo tres sopa chico así que vamos a farmear perlas y quizás una cabeza y no me dio nada todo para nada bueno no importa no importa ya matamos todos vamos a aprovechar rápido matar esos enderman que podemos farmear chico o los o de última irnos a casa y a buscar oro y hacerlo de los hoglin piling perdón piling piling vale hay endermans y hay muchos así que mejor nos vamos que mejor nos tiramos por acá vamos a matar a ese hueón ante que no pasan algún tipo desgracia por suerte así tiene espada vale esto del pvp hay que aprovecharlo porque al fin y al cabo tienen caudón también ellos así que good eso es bueno que tengan caudón y no sean tan zarpados porque si no a ver a ver a ver etiqueto 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 y así metemos mira dónde metiste hueón serás mamón bien 1 2 3 4 5 6 y sin perlas bueno no importa 1 1 esto chico le hago speed 2 2 2 2 3 4 3 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 9 perlas chicuelos, 9 malditas perlas Good, vámonos de acá, no tenemos comida Tenemos que irnos sí o sí chicuelos Tenemos 9 perlas y eso ya es bastante chicuelos Con 12 abrimos el portal Y con que venga una vez más acá y farmé Listo, chicuelos, lo tenemos Después hay que matar Blaze Vámonos de acá Van acá, van acá, van acá ¿Se puede detenerlo? ¡Oh! ¡Qué objeto! ¡Ay, no, soy un paja! ¡Soy un paja! ¡Soy un paja! ¡No, no, no! ¡Gus, la puta que te parió! ¡No puedo ser tan pelotudo! ¡No, man! ¡Man! ¡No, man! ¡Qué pelotudo que soy! ¡Ay, se va a cagar la risa de un derecha, chicuelos! ¡Uf! ¡Dos malditos corazones, buen! ¡Casi la cago, pero fatal! Estamos a salvo Y hay hoglins por acá Piglins, hay piglins Hay piglins, hay piglins No me gusta un pelo eso ¡Ay, no! Que no haya un piglin por acá, porque ¡Ay, por acá! ¡Ay, no, de la ballesta! Me pegue y me mata Me pegue y me mata Corre, 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 corre ¡Vamos, subí! ¡Subí! ¡Maldita sea, subí! Que haya un poglin Un piglin, ahí está Vale, vale, vale Vamos rápido por acá Ya estamos llegando, chicuelos No me tengo que pegar con nada Que no haya piglin por acá Please, piglin, please Vamos a ver, chicuelos Estoy llegando, estoy llegando No me tiene que pegar con nada Vale, estoy cerca, estoy a nada Vamos a venir por acá Más seguro Bien, llegamos Estamos seguros acá Acá sí que ya estamos seguros, ¿ok? ¿Estamos por tal ahí? Es por tal, bien, bien, bien Uf, a ver, bajar Con mucho cuidado Bien, vamos, vamos, vamos No veo la hora de meterme en ese maldito portal Y estar en el pinche mundo real, güey Lo hicimos, chicuelos Vamos al mundo real Así que nada, chicos Espero les haya gustado mucho este video Pueden dejar un like Pueden comentar Pueden compartir con más personas Para que no buscan mi serie de Minecraft Para la próxima Vamos a hacer cosas súper productivas Para intentar mejorar en cuanto a su rival E incluso ir a buscar a Lent quizás Vamos a ver qué hacemos Así que nada, chicos Pueden dejarme idea en los comentarios De que quieren que hagan la serie Y nada, chicuelos Me piro vampiro Mucha por este video Y nos vemos en otra Adiós